Enfrido a flor, en calor, poco canto se echa, Y si no nos detrambale, con todas mis vidas, Y como si te confece contigo, se ve en un saludo, Y me cuento, y me cuento, y me cuento, Ahora creo en algo seguro, y salto a tu casa, y me he ido a ser, en las dos ruedas, en las tres ruedas, en las dos ruedas, entre siempre y jamás. La fe es mi boca y la fe La espuma de Venus La fruta más escasa Que cruce de ella El feliz, que cruce de ella La fruta más escasa 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 Unica realidad La visión Es y será Unica realidad